Ahora vamos a hablar sobre la irregularidad de masa o peso. La norma técnica de edificaciones E030 nos dice que se tiene irregularidad de masa o peso cuando el peso de un piso determinado según el artículo 26 de esta norma es mayor que 1.5 veces el peso de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos y nos presenta un factor de irregularidad en altura de 0.90 en caso lo hubiera. Expresado en números lo que nos quiere decir es que la masa de un piso llámese ml sub i cuando es mayor a 1.5 la masa del piso adyacente va a existir irregularidad de masa o peso. En este caso es de un piso adyacente si estamos en el primer nivel el piso adyacente va a ser el segundo nivel. Si estamos en el segundo nivel vamos a tener dos pisos adyacentes uno que va a ser el tercer nivel y el otro que va a ser el primer nivel y así sucesivamente en los demás niveles. Y el artículo 26 de esta norma que nos define cómo estimar el peso de una edificación que ya lo habíamos visto en un anterior vídeo también les dejaré el enlace en la descripción donde el peso se calcula adicionando a la carga total de la edificación es decir a la carga muerta un porcentaje de la carga viva. Acá tenemos los porcentajes el 50% de la carga viva para edificaciones de categoría A y B, 25% para edificaciones de categoría C, el 80% para depósitos, el 25% para todos los techos en general y el 100% cuando se tiene tanques y silos y estructuras similares a estas. Entonces en esta imagen nos ilustra lo que debería ser más o menos la irregularidad de más o peso. Tenemos pisos, por ejemplo estos tres primeros pisos que tienen poco peso ¿no? En comparación con estos dos pisos que son depósitos donde se tiene bastante almacenaje y por ende va a pesar más ¿no? La carga viva va a ser más y en comparación también con estos dos otros pisos donde también el peso es similar a los del primer piso. Por ejemplo el peso de este piso de acá va a ser mucho mayor evidentemente que el peso del piso IACETE que está inmediato inferior ¿no? y lo mismo sucede con este peso de este piso, va a ser mucho mayor al peso de lo que está acá. Ahora vamos a ver un ejemplo, vamos a tomar como una estructura de categoría C, por ejemplo supongamos que son oficinas en la que vamos a analizar, por lo tanto la masa o el peso se calcularía con el 100% de la carga muerta, es decir la carga muerta más 0.25 de la carga viva y acá tenemos los pesos en cada nivel. Entonces vamos a verificar la irregularidad de masa o peso para el primer nivel, vamos a tener irregularidad cuando la masa 1 vaya a ser mayor a 1.5 veces la masa 2 ¿no? Es decir tenemos estos 204 toneladas fuerzas tienen que ser mayor a 1.5 por 202 que nos sale 303, por lo tanto como estos 204 no son mayores a estos 1.5 de estos 202 que nos sale 303, entonces en este piso va a estar regular. Vamos al segundo piso, tenemos que la masa 2 va a ser mayor a 1.5 la masa 1 para que exista regularidad, por lo tanto tenemos 202 que es la masa 2 mayor a 1.5 por 204 que nos saldría 306. Y lo mismo ¿no? como este no es mayor a estos 306 por lo tanto sigue siendo regular. En este piso también vamos a comprobar para este piso adyacente inmediato superior que tenemos la masa 2 mayor a 1.5 de la masa 3 ¿no? Sería 202 mayor a 1.5 por 310 que sería 465. Como estos 202 sigue siendo menor a estos 1.5 por lo tanto sigue siendo regular ¿no? Ahora nos vamos al piso 3 donde tenemos la masa 3 que es mayor a 1.5 de M2 entonces tendríamos los 310 toneladas fuerzas mayor a 1.5 por esta masa de 202 ¿no? No saldría 303 por lo tanto la masa 3 es mayor a 1.5 de la masa 2. Entonces lo que significa que acá tenemos irregularidad de masa ¿no? O peso. Seguimos en el mismo nivel vamos a decir que es mayor a 1.5 ahora del piso adyacente inmediato superior. Vendría ser el M4. Tendríamos los mismos 310 mayor a 1.5 por 202 ¿no? Sería 303 igual. Igual sería mayor. Estos 310 es mayor a estos 1.5 de la masa 4. Por lo tanto también es irregular ¿no? Y ya hemos encontrado lo que es la irregularidad que está en este piso 3 en la masa 3. Para la masa 4 tenemos que va a ser mayor a 1.5 de la masa 3. Donde tenemos la masa 4 que es 202 mayor a 1.5 por 310 que es 465. Como es menor a estos 465 la masa 4 por lo tanto va a ser regular ¿no? También tenemos que la masa 4 mayor a 1.5 de la masa 5. Tenemos 202 mayor a 1.5 por 166 toneladas fuerzas que nos daría 249. Por lo tanto como es menor a estos 249 la masa 4 va a ser regular. Y la masa 5 mayor a 1.5 de la masa 4. Tenemos que la masa 5 es 166 toneladas fuerzas mayor a 1.5 de la masa 4 que es 202 toneladas fuerzas. Nos da 303. Por lo tanto es regular. Y la masa 5 mayor a 1.5 de la masa 6. Tenemos 166 de la masa 5. 1.5 por 150 de la masa 6. Nos da 225. Entonces como este sigue siendo menor a estos 225 por lo tanto sigue siendo regular ¿no? Y del piso 6 ya no vamos a tener puesto que la masa va a estar acá concentrada ¿no? Y la masa sabemos que en el último nivel es prácticamente menor a todos los niveles. Bien entonces como tenemos irregularidad lo que vamos a hacer a la estructura va a ser castigarla ¿dónde? En el factor del coeficiente básico de reducción de la fuerza sísmica ¿no? Donde tenemos que el R va a ser igual al R sub 0 que es el coeficiente básico de reducción de la fuerza sísmica. Que por ejemplo en este caso tenemos un sistema de pórticos va a ser un factor de 8 ¿no? Va a ser 8 por la irregularidad en altura. En este caso vamos a tener un factor de irregularidad como es de masa. Ya habíamos visto que la norma nos dice que es 0.90 en caso lo hubiera. Como tenemos irregularidad vendría a ser 0.90 por la irregularidad en planta. En este caso hay que suponer que es regular en planta. Por lo tanto ponemos 1. Y vemos acá que esta operación de 8 por 0.90 nos va a dar 7.2. Por lo tanto al reducir el coeficiente básico de reducción. Vamos a aumentar la cortante en la base de diseño ¿no? Por lo que nos saldrían elementos estructurales mucho mayor resistentes para nuestro diseño.